La semana pasada Mabel Klint aquí con nosotros en Ventaja Legal en Capital Radio. ¿Cómo estamos Mabel? ¿Qué tal? Pues Mabel, del Zabulo Abogados, quiero que nos sigas explicando. Nos quedamos el otro día con la miel en la boca acerca de las producciones y estamos hablando de la inversión que se puede hacer en el tema audiovisual y de los rendimientos y las ventajas fiscales y demás. Y hoy quiero preguntarte porque a mí me da la sensación de que España es un país muy atractivo para este tipo de inversores. ¿Es así? Sí, sí, sí. Igualmente, afortunadamente los inversores que pueden aprovechar estas rentabilidades fiscales son quienes tributan en España. Así que sí, eso es una ventaja fundamental para los inversores españoles. Además, España tiene una fava de creativos, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, evidentemente, somos un gran atractivo turístico para producciones extranjeras. Primero, por nuestro entorno natural, por nuestro clima, porque tenemos en un espacio bastante reducido comparado con lo que podría ser Estados Unidos, muchas variedades geográficas diferentes para ofrecer y entonces para una producción grande que necesitan muchas localizaciones es una cosa muy interesante. Es una riqueza, salve, que hay que aprovecharlo. Efectivamente. Y luego que tenemos una calidad profesional de técnicos y artistas muy, muy buena comparado con otros entornos. Entonces, mientras en Francia, por ejemplo, o en Hungría los incentivos son francamente superiores, los costes de producir allí en Francia son mayores y en Hungría, aunque no son mayores, sí que suponen que nuestra calidad profesional a veces te canta en función. Por eso habéis visto que hay muchas empresas extranjeras que aprovechan y utilizan esos incentivos. Bueno, vamos a dar razones para que cualquiera que tenga un capital, entendemos que no hace falta demasiado, pueda invertir aquí, pueda obtener rendimientos fiscales y pueda tener un rendimiento en general. Efectivamente. Lo importante es planificar, saber como todo en la vida, pero ya sabiendo la inversión o más o menos una estimación de cuánto le va a corresponder pagar, verificar que le corresponde pagar impuestos y contactarnos básicamente o contactar a un despacho especializado que sí que le pueda ayudar porque evidentemente la seguridad de la inversión viene dada porque el entorno en el que esta producción esté hecha esté controlado, como hemos hablado. Vamos a hacer un caso práctico, imagínate que yo estoy interesado, llamo al Zaburu, me ponen en contacto contigo, a ver cómo estás, ¿cuáles serían los pasos que tendríamos que dar para llegar a esa inversión y que esa inversión llegue a buen puerto? Pues yo preguntaría si tienes actividad económica, me dirás que sí, y entonces te preguntaría en el entorno de cuánto te da pagar tu declaración de impuestos. Estamos hablando de los beneficios y por lo tanto en el entorno de esos beneficios... Efectivamente, entonces en base a esa información yo vería si eres apto para la inversión y en función de eso pues ya sí te pediríamos información, normalmente solemos contactar con vuestros asesores fiscales, tú que eres ahora mi inversor de ejemplo, pues por coordinar con ellos, tienen dudas y es normal y les explicamos a vosotros o a vuestros asesores cómo se vehiculizaría la inversión. Y en función de eso y de los proyectos que nosotros tenemos disponibles y también de tu interés, porque hay veces que dices, solo me interesa, te atro, efectivamente, o quiero algo a más largo plazo, más corto plazo, necesito, bueno, pues se valoran un poco toda la casuística y se hace una propuesta de inversión. Si te parece aceptable y a tu asesor también, pues se vehiculiza a través de un contrato de inversión en el que tú comprometes la inversión y en el momento en el que la obra ya esté financiada, cerrada y normalmente hasta producida, que ya llega el momento, digamos, de poner la guinda, pues ahí entra dentro de la estructura fiscal el inversor, hace su aportación y, digamos, esto sí que necesariamente tiene que ser antes del ejercicio fiscal por motivos obvios. Al final, Mabel, como cualquier tipo de inversor, yo soy el ejemplo que estamos poniendo ahora, estamos buscando sobre todo que no haya riesgo. Efectivamente. Y yo creo que lo que vosotros ofrecéis, por lo que me estás diciendo, es una estructura financiera que, como si se tratase de cualquier otra empresa, tiene acotados los riesgos, ¿no? Y otra cosa más, y además por razón de los incentivos públicos y demás, tiene que ser sometido a un montón de transparencia, ¿no? Sí, sí, es la clave. El contrato de inversión suele acompañar un informe del despacho de auditoría donde reportamos todo el análisis contractual que se hace, que la cadena de titularidad, evidentemente, que durante el tiempo que el inversor esté vinculado a esa inversión, no pueda, evidentemente, todo sea correcto y esté de acuerdo a derecho, por un lado, y por otro, que si hubiera algún tipo de reclamación, pues nosotros estuviéramos a la altura y hayamos previsto todas las cuestiones. Hay una exoneración prácticamente integral del inversor de todas las cuestiones vinculadas al riesgo de producción, porque no es su interés, su interés es el fiscal, y luego, evidentemente, en función del inversor de que se trate, hay empresas que combinan esta desgrabación fiscal con aportaciones en materia de patrocinio, porque ya no solo les interesa el beneficio de impuestos, sino además que su marca aparezca en la película, o que sea, efectivamente, es otro capítulo, pero a veces se pueden compatibilizar, y quien, en realidad, ya tenía un dinero reservado para ese patrocinio, pues lo maximiza, porque es verdad que consigue el patrocinio, pero además consigue, en alguna medida, una cierta reducción de impuestos y, evidentemente, todo lo que es vinculado al patrocinio. Eso es. ¿Qué te iba a decir? ¿Me quieres decir, por ejemplo, que a partir de, no sé, 7.000 euros, 8.000 euros, uno puede invertir en este tipo de proyectos? Perfectamente, sí. Perfectamente. Perfectamente. Es, además, aconsejable cuando es la primera inversión, que por ahí... Hacer una prueba primera, coger confianza en vosotros también, ¿no? Sí, evidentemente. Sí, sí. Perfecto. Hombre, yo lo que creo es que eso tiene un buen futuro en España y que... De momento, la experiencia está siendo estupenda. Todo el periodo de tiempo, desde el 2007 hasta esta parte, que es cuando ya se empieza a consolidar la figura, más ejercicios fiscales pasan y más seguridad tiene el sector. La única cosa que sucede es que no hay tantas películas en España. O sea, llega un momento en que hay más inversores que... Sí, sí. Bueno, eso es bueno. Por eso, pues, es el momento ahora de, si alguien tiene interés en este ejercicio, hacer una incursión en este tipo de inversiones. Es una cosa, digamos, de club o muy VIP, porque no hay tantas producciones como debería. Todo lo que es producción directa de cadenas de televisión, al no ser producción independiente, no está sometida. Entonces, luego, cuando no está sometida a deducciones fiscales, cuando uno hace la cuenta, luego tampoco son tantas producciones las que hay en España anualmente como para que sea algo muy popular, digamos, a nivel disponibilidad de películas para invertir. O sea, que estamos animando a la gente que invierta, tienen que darse, entre comillas, prisa porque es el momento ahora y, en cualquier caso, hablamos de incentivos por una parte fiscales y, por otra parte, también de los rendimientos que se puede obtener, ¿no? Efectivamente, efectivamente. O sea, no solo el tema es fiscal, sino que también uno puede obtener un rendimiento que no sé si estará garantizado en alguno de los casos, ¿no? A ver, fiscalmente, evidentemente, sí, porque la deducción es la que es y la estructura se monta con unas cifras absolutamente controladas en el contrato de inversión. Antes de hacerlo ya se sabe. Ya se sabe en qué momento, cómo, todo está muy claro. Luego, evidentemente, pues este producto, todavía la fórmula del éxito, creo que no hay nadie que lo haya conseguido. Entonces, sí que hay inversores que también, aparte de la fórmula mixta que hemos dicho con los patrocinios, pues eligen una fórmula mixta de inversión a riesgo. Y entonces, sí que hay una cantidad más grande o más pequeña, esto también es un poco sujeto a negociación, al productor en cuestión, pues estas son reuniones donde estos temas se debaten específicamente, que puede asumir un cierto riesgo de producción porque confía en el proyecto y cree que en un recorrido determinado, pues sí que va a sacar alguna recuperación. Y bueno, pues se negocia y se pacta y si hay suerte, pues suerte para todos. Bueno, en todo caso, yo creo que lo que hay que hacer es preguntarte, llamarte y a partir de ahí haces la planificación, aseguras, digamos, el proyecto y ahí es donde se ven los resultados. Efectivamente, nosotros en este momento tenemos... Lo importante, si me apuras, es la estructura que ofrecéis para dar esas garantías. Entonces, anualmente tenemos una cartera de proyectos disponibles y a partir de ahí, pues nos ponemos a trabajar. Muchas gracias, Mabel, Mabel Krimp, el Zaburus Abogados. Gracias por teneros por aquí y seguimos en contacto. Muchas gracias. 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 Gracias.